Nos ha tocado hacer un tema que es intenso Que a pesar de que sea una canción intensa Cada cual en su etapa Ella en la de niña, yo en la de mujer El público esperará de nosotras mucho talento Y mucha conexión entre nosotras dos Y bueno, sé que la vamos a votar La mente se enreda Y arrastra a tu elevar Lo que ayer amabas de pronto te pesa Como una cadena Un día despiertas La casa es la misma La luz, la mañana, la ropa en la casa Pero eres distinta Las cosas no cambian Cambiamos nosotros Hoy te puedes enamorar Y más nada desengrañar Del mismo modo Las cosas no cambian Solo el ser humano No quería que fuera así Pero el sentimiento por ti Se ha derrumbado Perdóname Perdóname Ya no te amo Ya no te amo Cuando estabas lejos Contaba las horas Hasta tu regreso Pero ahora disfruto Quedándome sola Un día despiertas Un día despiertas La casa es la misma La luz, la mañana, la ropa en la casa Pero eres distinta Las cosas no cambian Cambiamos nosotros Hoy te puedes enamorar Y mañana dejarte engañar Del mismo modo Las cosas no cambian Solo el ser humano Perdóname No quería que fuera así Pero el sentimiento por ti Se ha derrumbado Perdóname Ya no te amo 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 Bueno Señoras y señores Por favor, bella damita Hermosa, acompáñenme Señoras y señores Esta ha sido la presentación de Mari y Gaby ¿Cómo estás, Lourdes? Muy bien Qué lujo, ¿verdad? Orgullosísima Dios mío De poder acompañar con este talento Local, nacional, panameño Claro que sí Fuerte el aplauso Vamos a escuchar entonces el comentario De los miembros del jurado Gracias a Estrella Azul La estrella detrás de la estrella Evi Vázquez Pequeña Lo que acabaste de hacer Fue magistral Magistral Estabas al lado De una gran artista Una de las mejores voces de Latinoamérica A ti te doy las gracias Por darle ese lugar a esta chica Al lado tuyo De verdad que has tenido una presentación increíble Muchas gracias Espectacular Esta es una canción difícil Yo tengo canciones que son Tienen una forma de la manera que están escritas Y los registros en que están son muy difíciles Yo estoy muy impresionada de que ella haya podido cantarla Angélica Angélica Lo hiciste maravillosamente bien Te felicito Profesor Tobar Yo creo que somos muy privilegiados todos nosotros de escuchar Yo soy gran admirador tuyo Lourdes Me encanta tu trabajo de todo el tiempo que te conozco María Gabriela María Gabriela Dos palabras para describir este dúo Soberbio Y espectacular Precioso Bueno definitivamente Lourdes bienvenida Como dice Angélica Es tu casa La verdad Estoy tan orgullosa De lo que has hecho hoy María Gabriela Te felicito Eres una estrella Has cantado al lado de una estrella Nada más que decir Vas para arriba mijita Muchas felicidades Sigue así El público de Panamá es el que decide esta noche Vamos a ver que pasa Claro que si fuerte el aplauso La despedimos a ambas Señoras y señores